Los resultados de las elecciones municipales en algunos ayuntamientos están bajo sospecha. El señor alcalde me empadronó a una familia entera en mi casa sin mi consentimiento. Hay acusaciones de empadronamientos ilegales. Hemos denunciado 186 personas que no residen aquí ni han residido nunca aquí. Sin embargo, el día de las elecciones vienen y ponen su voto en la urna. Para beneficiar a un partido concreto que así gana las elecciones. Y lo que es peor, compra de votos a cambio de dinero o trabajo. A los rumanos, que son mayoría aquí, se les ofrece dinero por el voto. Si tenéis voto y venís a votar, nosotros luego os daremos trabajo. ¿Pero quién tiene que votar? ¿Qué partido es? Pues a nosotros. Ah, pero tú tienes a alguien. Claro, a nuestro partido tienes que votar. Así han recibido los resultados electorales los vecinos de Casar del Palomero. ¿No le ves el orgullo que tiene? El orgullo y el engaño. Que nos han robado las elecciones. Empadronamiento masivo. Un ayuntamiento robado y la gente aplaude. Acusan a su alcalde de una supuesta manipulación de los comicios municipales. Por los votos comprados. Mucha gente ha venido de Madrid, de Barcelona y a votar aquí. Y hasta, bueno, empadronarse aquí. Decir que venga a Lobatón a encontrar a todos los que han votado que no están. Ah, pues por eso. Hay que gastarlos. No sabemos quiénes son, los tendrán que buscar, ¿no? Mañana la mitad de la gente, la mitad de la gente que ha votado, mañana se defiende. No está aquí. Claro. Y es así. Les doy un aplauso, de verdad. Un aplauso al alcalde. Ahora les vamos a contar por qué están tan enfadados. Casar de Palomero es una población extremeña de 2.300 habitantes. Los empadronamientos masivos de los últimos años han hecho sospechar a los vecinos de una manipulación del censo electoral. Al parecer en esta localidad de las Urdes se está vulnerando uno de los derechos más importantes de la democracia. El voto. Libre, secreto y directo. En las pasadas elecciones se empadronaron a 155 personas que el Instituto Nacional de Estadística detectó que no vivían aquí, lo comprobó y procedió a darles de baja del padrón. Lo que pasa es que como ya estaban encima de las elecciones, pues no se les pudo expulsar del censo electoral y pudieron votar. Pero con ese resultado, evidentemente ganaron, o sea, 200 votos en Madrid no son nada, pero aquí lo son todos. El candidato del Partido Popular en estas elecciones está a la espera de juicio por organizar un empadronamiento masivo. Un hecho denunciado por el Partido Socialista. El alcalde está imputado por delito electoral y por prevaricación. Se le piden penas de inhabilitación y de cárcel. En las pasadas elecciones, gente que preguntó en Muedas de Granadilla al pueblo al lado cómo se llegaba a este pueblo. Gente que cuando dijeron, ah, pues ya que habéis votado podéis venir a conocer el pueblo. Y lo llevaron a hacer una ruta turística. Esto me parece insultante. Los empadronamientos masivos han dejado situaciones tan llamativas como la de Esteban Hernández. El señor alcalde me empadronó a una familia entera en mi casa sin mi consentimiento. Aquí realmente vivimos cinco personas y en el ayuntamiento consta, legalmente consta, de que vivimos nueve. En estos últimos cuatro años ha sido, creo que hemos retrocedido a los tiempos del franquismo. Pero las irregularidades no terminan aquí. Según los vecinos, una persona del pueblo ha visitado a muchos ciudadanos ofreciéndoles todo tipo de promesas a cambio de su voto. A los inmigrantes, especialmente a los rumanos, que son mayoría aquí, que se les ofrece dinero por el voto, que se les ofrece trabajo. No creo yo que eso sea muy democrático. En el pueblo es un secreto a voces. Los vecinos denuncian a quien se encarga de presionar para comprar votos. Esa señora que es la que sale por el bolso, con el bolso por las calles, repartiendo chorizos, empanadillas y queso y jamón y comprando los votos. Puesto de trabajo, hay gente que les pide dinero. Aquí ha habido muchos alcaldes y nunca había pasado hasta el 2007, nuestra gente, que comenzaron a comprar doscientos y picos de votos. Aquí todo el mundo lo sabe, todo el mundo. Y el que diga lo contrario está mintiendo como un bellaco. Aquí los votos no se compran. Cada cual vota a quien le da la gato. Eso que se compra el voto es mentira totalmente. Díganme que sí. Se han comprado siempre. Hay una señora por ahí todos los días dando votos a uno de los cerachos y comprando los otros. ¿Tenemos que los sepan ustedes? Yo conocía a la gente del pueblo. ¿Qué coño me cambia? Estoy yendo la verdad. Tú te decís que sí, yo digo que no. La opinión es libre, ¿no? La opinión es libre, eso. Por eso no importa que casi me tenga, coño. Dada la gravedad de estas acusaciones, decidimos comprobar nosotros mismos si realmente el entorno del alcalde se dedica a la compra de votos. Una colaboradora del programa se hace pasar por vecina de la localidad y va en busca de la persona que presuntamente se dedica a estos menesteres. Mira, yo soy de Bulgaria y estoy empatronada en este pueblo hace cinco años. Y alguien ha dicho a mi hermano, pregunta por Mari y que Mari le pueda ayudar. A toda la gente ayuda, sí. Siempre, siempre, a toda la gente. Mucha ayuda. Es una de esas romanitas que estaba aquí, lo sabe. Ayuda mucho a todo el mundo. Sí, sí, a todo el mundo. Pero tiene muy claro qué pedir a cambio. ¿Pero dónde está empatronado? Aquí en este pueblo. ¿Tú vas a estar empatronado aquí? Sí. Yo, mi hermano, mi cuñada, mi marido. No me digas. Sí. No sé. ¿Y que estáis aquí empatronado? Sí. Ya de cinco años. Vete al ayuntamiento y saca un certificado de varios euros y diré también los nombres de los otros. Vale, vale. A ver, a ver si están aquí empatronados. ¿Y que estamos...? A ver si están. A ver si están. Están aquí empatronados. Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Pero me puede ofrecer algo de trabajo? Si estás empatronada y eso, si os vamos a ayudar. Claro, pues eso. Si tenéis voto y venís a votar, nosotros luego os daremos trabajo. Pero, primeramente, tenemos que saberlo. Pero, primeramente, tenemos que saberlo. Le insiste mucho en que vaya al ayuntamiento a por un certificado. Eso sí, de su conversación, ni tío. Entonces, vete al ayuntamiento, tú no me digas que has hablado conmigo para nada. Conmigo no digas que has hablado. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Porque yo me presento y yo no puedo decir. Y yo vengo aquí, que estoy aquí empatronada, a ver si no te han borrado. Que a lo mejor te han borrado, yo qué sé, vuestros nombres. Y le dan los nombres de los otros, a ver, y sacáis un... Eso que estáis aquí empadronados. Pues el día 22 es cuando se viene a votar. El día 22. Pero yo tengo que venir aquí, yo puedo, por correo. Por correo, nada. Tienes que venir aquí a votar. Pero si estáis empadronados, vamos por vosotros. No te preocupes, y luego ya os quedáis a trabajar. Primeramente, si estáis empadronados. Si están empadronados, incluso les van a buscar a casa. Al parecer, no es la primera vez. Aparecen como en grupos. Los tienen controlados, van varios así alrededor. Y claro, ya les llevan la papeleta, con lo que ellos deseen, dentro. Y votan, claro, uno tras uno, tras, 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 tras. Allí, totalmente controlados. Vale, que yo les digo que hay trabajo. Yo he empezado a hacer cera. Si ellos votan y están empadronados, yo os meteremos. ¿Para quién tienen que votar? ¿Qué partido es? Pues a nosotros. Ah, pero tú tienes a alguien. Claro, a nuestro partido tienes que votar. ¿Pero tú te presentas a la selección? Yo no, a mi familia. ¿A tu familia? Sí. Ah, muy bien. ¿Y de qué partido? Del PP. Del PP. Cuando se despiden, nuestra colaboradora insiste. ¿Y dices que no tenemos que votar por correo? ¿Que no se vota? No, no. No viene de votación ni aquí. No. Por correo no. Se viene aquí a votar. ¿Dónde? Aquí al pueblo. Ah, el pueblo. Sí. ¿Y tú vas con nosotros? Tú callate. Tú mira a mí primero. Ah, vale. Te doy cinco, a ver. Cinco, cinco. Hombre, votos. Cinco votos que sumados a otros tantos votos comprados pueden suponer una victoria segura en las elecciones. Camil Lucas es polaco y asegura que esta mujer afín al alcalde también intentó comprar su voto. Yo me iba por la calle a ver a mi cuñado y la señora, la señora me paró, Camil, pero me ha dicho que me da trabajo y dinero si hace falta, pero tengo que votar a la gente que ella quiere. Según Camil, llegó incluso a ofrecerle una vivienda gratuita para él y su familia. Me ha dicho, mira, qué casa más bonita, si haría falta, podría vivir en la casa y si puedo hablar con la gente que tiene voto, si puedo hablar con mi cuñado, con mi hermano, con mi cuñado, con mi padre. Todas las miradas apuntan a esta mujer. Parece que todos en el pueblo lo saben. Nos dirigimos al ayuntamiento a ver si el alcalde tiene algo que decir al respecto. Antonio, tengo constancia de que se están comprando votos y se está ofreciendo trabajo. ¿Sabes algo al respecto? ¿Sabes algo? ¿Tú no sabes nada? ¿Sabes algo? Pero vamos a ver, esto es para hablarlo aquí públicamente. Si hago una cosa... ¿Los 200 empatronamientos son por algo? ¿La gente, el ayuntamiento empatrona a la gente? ¿Sí? ¿Sí? Las urnas han decidido que el alcalde repita mandato. Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular. Se da el continuo por finalizado entre los resultados finales, 595 votos. El Partido Popular, 284 votos, Partido Socialista. Sin embargo, en el pueblo existe la convicción de que la culpa de esta victoria la ha tenido la conseguidora de votos. Esa es la de los choritos y la empanadilla. La de los choritos y la de la empanadilla. La que reprime a todo este pueblo. Ya veremos si después de esta denuncia, la Junta Electoral revisa los resultados. El Instituto Nacional de Estadística, encargado de elaborar las listas del censo electoral, ha pedido aclarar altas sospechosas en casi 400 ayuntamientos españoles en estas elecciones municipales. León, Teruel, Orense, Burgos, Lérida, Málaga... Prácticamente todas las provincias españolas tienen variaciones dudosas en el censo. Aquí en Castellón, el censo de extranjeros con derecho a voto se ha aumentado el 50% cuando la media es de 16%. En este ayuntamiento, en este pueblo, hemos denunciado 186 personas que no residen aquí ni han residido nunca aquí. Sin embargo, el día de las elecciones vienen y ponen su voto en la urna. Denunciamos esto porque entendemos que es un pucherazo. Fernando Grande es concejal del PSOE en el ayuntamiento de Valle d'Alba, en Castellón. Tras la denuncia por fraude en el censo de las elecciones de 2007, el ayuntamiento gobernado por el PP dio de baja a 49 personas. En el 2007 solicitaron el voto 250 personas, 250 extranjeros. Para estas elecciones han solicitado el voto a 333. O sea, no es que ha disminuido, es que ha aumentado en 80 personas, en 83 personas. Que el alcalde es el que tiene la potestad para empadronar. Tiene que certificar con su firma que esa persona reside aquí. Y tiene que demostrarlo con unos documentos que vive aquí. Quisiera saber qué documentos han presentado esta gente para decir que viven. Acompañamos a Fernando a una localidad donde asegura que hay extranjeros empadronados irregularmente. Bueno, esto es la pedanía de la varona. Es un grupo de casas que pertenece al ayuntamiento de Valle d'Alba. Y aquí hemos detectado empadronamientos a nuestro parecer irregulares. Los empadronamientos se dan, incluso, en masías abandonadas. En esta casa hemos detectado en el padrón que hay empadronadas siete personas. Las siete de nacionalidad rumana. Nosotros creemos que esta no es una vivienda habitable. O sea, aquí no ha vivido nadie desde hace muchos años. Estamos hablando de pueblos tan pequeños en los que un puñado de votos puede decidir unas elecciones. Uno de los casos ya más flagrantes es el del ayuntamiento. Según el censo municipal, dentro del ayuntamiento vive el secretario con su mujer. Evidentemente dentro del ayuntamiento no viven, pero el día de las elecciones vienen y votan. Otro de los ayuntamientos de Castellón con altas sospechosas en su censo de votantes es la Pobla de Vinifasá. Yo llevo unos papeles en los cuales, en las elecciones que hubo en el 2007, resulta que el mes de septiembre, anterior a las elecciones, empiezan a subir los censos. José Ramón y José son concejales del PP y del PSOE de este pueblo de Castellón. Junto a otros vecinos se han unido para denunciar que el alcalde del Partido Popular empadrona a personas en lugares insospechados para conseguir votos. Lo que no es normal es que en un pueblo pequeño, donde hay poca gente, y normalmente lo que pasa es que la gente baja, que aquí te suba. Lo que ustedes me están diciendo es que hay gente que está empadronada de forma expresa para aumentar el censo y para beneficiar a un partido concreto que así gana las elecciones. Esto me están diciendo. José Ramón y José, al ser concejales, tienen acceso a los decretos de empadronamiento que firma el alcalde para dar de alta en el padrón a un nuevo vecino. Estamos de encorazar un pueblo muy pequeñito donde se puede apreciar que prácticamente no vive nadie. Aquí hay cuatro personas empadronadas, aparte del propietario, dos empresarios de Castellón y una chica rumana, y aquí no vive nadie. El médico de la zona también cree que el resultado de estas elecciones ha podido verse afectado por los empadronamientos. En las elecciones anteriores había un 30% de empadronados que yo, en plan de cachondeo, decía que aquí habían parido hasta los muertos. Porque por mi profesión, yo sé que no existen como tales, porque no los tengo ni en los listados de la tarjeta sanitaria, y encima ni los he visto nunca como pacientes, ni los he visto por la calle. O sea, que están empadronadas personas que no vienen nunca aquí. Que no vienen nunca aquí. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Yo pienso que la situación que era de aquí es kafkiana. Si el censo fuera real, no llegaríamos a 200 votos. Pasaría el ayuntamiento de tener siete concejales a tener a cinco. De camino a otro de los pueblos, paramos en el bar de otro concejal del ayuntamiento. Lo del censo electoral es una barbaridad. Sí que sé la intención que tiene esta gente, es querer continuar gobernando, tener el poder sobre el ayuntamiento para continuar haciendo su serie de chanchullos o negocios, como queramos decirlo, a nivel inmobiliario, a nivel de tener el control. Llegado a nuestros oídos, sí, tienen la construcción de varios conjuntos de edificaciones en la zona de San Pérez, que tendrían proyectadas sobre unas, calculamos entre 100 o 200 edificaciones nuevas, que es una salvajada. Según los concejales, la empresa que ha proyectado estas viviendas pertenece a la familia del alcalde. Y en el lugar donde se construirían es justo donde esta familia, los Cervera, tienen un restaurante. Por cierto, en el establecimiento también tienen empadronados a varios inmigrantes. Estamos en un parking, hay una casita de madera aquí, y en esta casita ha empadronado a una persona, como que vive aquí, y esta persona, como arrendatario, ha superarrendado a tres, cuatro personas más. Visto lo visto, vamos a ver a Vicente Cervera, el empresario cuyos sobrinos ostentan la alcaldía de varios pueblos de la zona. Esta casa es de don Vicente Cervera Cervera. Últimamente ha empadronado a una serie de gente aquí, en su casa. Entonces, esta gente, nosotros no los hemos visto. Esto es el número diez de esta misma calle, y aquí hay seis empadronados también, últimamente. Hay rumanos, búlgaros, lo que podemos hacer es intentar llamar a ver si hay alguien. No hay nadie. Y no es la primera vez. Joan Ramón es vecino del empresario constructor. Este señor es el que controla toda la situación de los empadronamientos. Su sobrina es la alcaldesa de la Pedanía del Vallestar, y su sobrino es el alcalde, curiosamente, de la Puebla de Manifesar. Es la persona que decide cuánta gente hace falta para empadronarse, para conseguir los votos necesarios para mandar. Mientras hablamos con Joan Ramón, el empresario sale de su casa y se enfrenta a los concejales. Yo digo que os tranquilizeu, que os anirá mejor. Yo estoy muy tranquilo, eh. Parece que no. La denuncia, el primer que has de fer, es viure aquí dalt. Que no hi vius. Són para comenzar. Tú tampoco. Entonces, es que canvies de camisa... No, 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 no. Yo soy así. Yo soy así. Sóc de Centroscárra. Home, si estás en los de comisiones obreras, y estás en el PP, algo... Yo no estoy aquí. Aquí, afortunadament, la gent no vota. No voten els partits. Voten a les persones. I els romanos i búlgares que teniu en aquestes cases, què voten? El que tu li diràs, no? Voten a tu. Què els importa, el boi estar en aquestes búlgares que tenen empadronades aquí? I a tu què t'importa? A tu t'importa algo? Jo soc nascut aquí. Sí, però a tu t'importa algo que la gent s'empatró i visca allí en Muirla per aprovar un pla general urbanístic que no ho ha aconseguit aprovar i que necessiteu una altra legislatura per aprovar-ho. Jo no me necesito cap de pla urbanístic. Jo estic jubilat, ja. Jo me necesito cap, jo. Aneu equivocat. Tinc suficients diners pa viure hasta els 200 anys. Esfruteu i estigues tranquil. Per això és el que faig. El dice que no es verdad, que eso es mentira, que él no tiene ninguna casa en el pueblo y que además no tiene a nadie empadronado, ni búlgara, ni rumanos, ni nadie. Que es mentira. Ni él, ni nadie de su familia. Mentira. Tenemos documentos para poderlo comprobar. Podemos presentar documentos de que este señor o su familia tiene empadronados gente en su casa que no los ha visto nadie. Marían Sales es sobrina de Vicente Cervera y la alcaldesa del Vallestar, una pedanía que pertenece a la Pobla de Benifasá. Usted tiene que entenderse con el alcalde de la Pobla. ¿Y son familia? Somos familia. Pero con este alcalde y con el anterior y con el anterior. No tiene nada que ver ser familia o no. Que esa denuncia que existe, usted no le da crédito. No tiene sentido. No nos despertaremos un día con que allá abajo de pronto aparezcan 25 chalés, ¿no? No. Eso me pasó una vez, que me llamaron y me dijeron que me habéis visto por internet los planos de Vallestar con las casas adosadas que vais a hacer. Y yo digo, pues, ¿qué noticia? Porque yo no he visto nunca este plano. Y era mentira. Y yo digo, ¿cómo eso? Pues mira una detrás de otra. Diario D ha tenido acceso a los planes de urbanización que la inmobiliaria La Senia, propiedad de la familia Cervera, tenía previsto edificar en esa zona. Veremos si la junta electoral actúa y se impugnan los resultados electorales en estos pueblos. Tú denuncias, nosotros respondemos. Tres. 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 Tres.